¡Suscríbete al canal! Y cuando está transmitiendo una imagen en vivo, gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de formadores, o bien por género musical, o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio o determinado de tu elección, o de tus antros que macaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos. Esto es Seven Ciudad de México. Te invito a pasar. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante, bienvenidos. Adelante. Esto es Seven Ciudad de México. Bienvenidos. Trabajamos viernes, sábados, a partir de las cuatro de la tarde. Vamos a ver, pero más bienes. A ver, pero. Amplia instalaciones. Parla VIP, pantalla, la música del DJ, en todo momento, no puede faltar. Hoy no se los damos viernes, sábados, cuatro de la tarde, promociones de cerveza, dos por treinta. Cerramos a las cinco de la mañana. Show de tangas, show de la bestie y ship and air. Esperamos. ¡Suscríbete al canal!